Hola, esto es El cocinero viajero con Dani Miroño y hoy venimos a llenar con la magia de Ducales el barrio Madelena. Vengan conmigo. Doña Adelina, muchas gracias por enseñarme el barrio Madelena, muy bonito por cierto. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta. Si ustedes ganaran el premio Ducales, ¿en qué piensan a invertir la plata? Pues nosotros invertiríamos en arreglar el salón comunal, remodelarlo. Es este que tenemos aquí. Sí, para seguirle, poner los dos, subir las columnas y echarle el segundo piso. Vamos a hacer un segundo piso. Segundo piso. Muchas gracias y ojalá lo hagan. Gracias, ojalá. Y así es como estamos llenando de magia los barrios de Bogotá con Ducales. Remodelando o readecuando el parque junto a la acción local o cualquiera de las zonas comunes más importantes del barrio por hasta 50 millones de pesos. Busca el buzón en tu barrio y empieza a llenarlo de empaques de Ducales. El barrio que más empaques consiga será el ganador. Ducales, las galletas del toque secreto.